Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos las novedades para comenzar la semana en eFootball. Tenemos cajita de épicos mediocampistas italianos, ya te había hablado sobre ellos. Y sí, fue tal cual como lo pensamos. Vienen los jugadores Netbeg, Davids o Davids y también viene Albertini. Vamos a ver los eventitos, cómo andamos con la cuestión de la campaña. ¿Vamos a tener Player of the Week o no? ¿Va a haber mantenimiento o no? Porque con amistad de vacaciones. Vamos a hablar un poquito con respecto a ello sobre el video. Pero igual en otro videíto más te voy a subir predicciones de los posibles Player of the Week que llegarían esta semana. En cuanto entramos al juego, pues ya sabes, esto es lo que tenemos en cuanto a cajas, jugadores gratis del Inter. También Messi se nos va ya este día miércoles antes de mantenimiento, al igual que los MVP. En cuanto a la campañita de los 750 millones, todavía le queda pues como dos semanas más, ¿verdad? Y la caja nueva son los Italian League Milfielders. Tenemos el bono de inicio de sesión. Recuerda, esta va a cambiar el día jueves después del mantenimiento. Ya serían monedas, 70 moneditas en total. Antes de pasar a ver la información, vamos a tirar el penal. Yo creo que en el transcurso de este día lunes nos va a llegar la notificación sobre los Player of the Week. Ya veremos si van a llegar Player of the Week y se van a mantener por ahí lo que son las letras. O vamos a ver si es que vamos a tener mantenimiento este día jueves. Porque Konami está de vacaciones. Hasta ahorita yo creo que sí va a haber mantenimiento. Salvo que Konami por ahí avise, ¿ok? Dentro de la parte de avisos, Konami nos va a decir si es que vamos a tener letras o no. Si es que vamos a tener mantenimiento o no. Hasta ahorita solamente es lo único que tenemos, ¿no? Se van de vacaciones los señores y ya está. Así que tú vete tranquilito. Te voy a subir videito de Player of the Week y todo el asunto. Vamos a ver la cuestión de los eventos. Solamente tenemos este, el cual nos va a dar una ficha de posición y creo que es GP. Lo demás ya lo teníamos. También por acá solamente tenemos un evento, el cual nos va a dar 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Lo demás ya lo teníamos. Incluso se fueron muchos por ahí, muchos eventitos que teníamos. De la eFootball Championship Open. Tenemos por ahí el de la Liga MX y todos esos. Vamos a ver aquí ya en cuanto a las cajas, chicos. Por cierto, recuerda, la campañita todavía le quedan aquí dos semanitas. Probablemente dentro de dos semanas se venga lo que es el séptimo aniversario. Simplemente es un rumor, ¿ok? En cuanto a cajas, tenemos esta. Ya sabemos que se van ahí los MVP, se va a ir Lionel Messi. Si tú no eres de los afortunados que has sacado, lamentablemente, pues se te va a ir. También tenemos los de los precios de Week de la Champions y los normales. Yo creo, estuvimos hablando un poquito ahí sobre lo de la Champions, chicos, en directo. Pero pensé yo que, o tenía la esperanza de que solamente fueran Champions de los partidos de ida. Pero después sacamos conclusiones y no. Nacho no jugó en la ida, jugó en la vuelta. En el caso de Hakimi, tiene el uniforme blanco. En el caso de Mbélé, tiene el uniforme de ida. ¿Sí me entiendes? Entonces, tal vez descartaría yo una parte número dos de la Champions. Y en cuanto a Player of the Week, te voy a subir otro videito más adelante. Te repito, vamos a ver si va a haber Player of the Week esta semana. Y también vamos a ver si se van a mantener las letras. Actualmente, pues ya sabes que todos vienen en A. Si hay actualización de nuevos Player of the Week, pues vendrían con letra. La cual es muy posible que se mantenga por dos semanas hasta que regresen los de Konami de vacaciones. ¿Ok? Bueno, no sé si dos o una semana, no recuerdo. Igual después te lo subo. Vamos a ver y vamos a hablar sobre estos jugadores. Te voy a dar las estadísticas también de los destacados. Y te voy a dar algunas sugerencias de entrenamiento y qué habilidades ponerle. Comenzamos con los destacados, los cuales, mira, están un poquito por ahí normalitos. ¿Ok? Para mí Pereira es de lo mejorcito de la caja. Jugador de huecos, polivalente. También tenemos al Papu Gómez que puede quedar bastante bien. Igual, no sé, no sé si sean jugadores súper, súper top. Tienen números por ahí decentes. Pero, te repito, no son jugadores que, digamos, que serían fundamentales para mi plantilla. Igual, si te salieron, pues te dejo todos sus números. Por ejemplo, Lobotka también es otro de los jugadores más interesantes de la cajita. Ojito también allí por haber sorpresitas. Pero, nada fuera de lo normal. Tiene muy buena velocidad, resistencia, mucha defensa. Este jugador que viene como destructor y puede jugar de medio centro y medio centro defensivo, por cierto. Tenemos este también. El cual también, ahí te dejo los numeritos. Organizador muy polivalente. Este me sorprendió. No sabía que iba a salir así este jugador de la Roma. Pero, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahora vamos a pasar a los jugadores que vienen. Vamos a empezar con Albertini. El cual también te voy a dar las habilidades y los entrenamientos. Este es su media máxima. Llega a 102. Vemos que es un organizador regular y firme. Incluso puede jugar de media punta, medio centro y medio centro defensivo. Yo te recomendaría que lo utilizaras de medio centro. Este sería un entrenamiento que yo te daría. Donde sigue manteniendo muy buena actitud ofensiva. Tiene buen pase, buena resistencia, potencia de tiro. O sea, lo puedes usar sin problema de medio centro. Incluso hasta de media punta. Ya no lo usaría yo solo de medio centro defensivo. Y ahí sí lo tendría que acompañar de un medio escudo. Por ejemplo, un destructor. En el caso de Davids que está ahorita. Ahorita te lo paso a mostrar. En cuanto a habilidades. Yo no le pondría de regate. No le pondría dos toques ni nada por el estilo. Habilidades de finalización ya las tiene. Por ese lado está muy bien. Por si lo quieres usar de media punta. Sí le pondría un pase en profundidad. Y si le quieres agregar por ahí un interceptador. Un marcaje tal vez. Ya lo dejo a tu decisión. De ahí en fuera se me hace bien. Ya no necesita nada más. En el caso de Edgar Davids. Tiene una media de 97. Y ha puesto plantilla. Llega a 102. Tiene números bastante buenos. Pero ahorita también te voy a mostrar una comparación. Con sus otras cartas. Para que vean si vale la pena o no ir por él. Primer entrenamiento. Sigue manteniendo la media de 102. Le subimos muchísimo lo que es la defensa. Tiene buena potencia. Aceleración. Resistencia. Le bajé control. Regate y todo eso. El pase está aceptable. Este es el primer entrenamiento. Ojo. Es para un entrenador que tiene dominio estilo de juego. 8-8. Si tienes un 87-85. Pues ya baja. Tenemos la otra sugerencia. También llega a 102. Tiene menos pase. Pero por ahí ya el contacto físico tiene valores de 90. Ok. Y ya le subimos un poco esa parte. Tenemos una comparación aquí. Bueno. De hecho. Antes de ver eso. Te voy a mostrar el otro más. Sí. Antes de pasar al otro chicos. Mira. Te voy a dejar esta. Ok. Donde le quitaron prácticamente todo el pase. El control y todo. Y está dedicado más a ser defensivo. Bastante súper rápido. Con buen contacto. Equilibrio. Resistencia. Una locura. Tiene una medida de 101. Me gustó. Me lo compartieron durante el directo. Así que te lo dejo aquí. Por si lo quieres probar. Ahora sí. Con un entrenamiento. Como en el caso. Que tienes aquí en la parte de abajo. De 4, 4, 5, 6, 5, 15. Hacemos la comparación. Con el otro Edgar Davis. Que ya ha salido anteriormente. Creo que no tiene potenciador. Son muy parecidos. Muy, muy parecidos. Por lo tanto. Yo no te recomendaría. Ir por el nuevo. Si ya tienes esta versión. Pero. Sin embargo. Si tienes la versión de Holanda. Pues sí. El nuevo es mejor que la versión de Holanda. Ok. Nada más. Te dejo esas dos comparaciones. Al final igual. Tú decides. Y vas por el nuevo. Pero si ya tienes el anterior. De la Juve. Yo me quedaría con él. En cuanto a habilidades. Ya tiene Marselleza. La opcional sería. Por ejemplo. Un dos toques. Pero bueno. Eso ya depende de ti. Si le quieres poner el dos toques. ¿No? En cuanto a pases. Sí. Un pase primer toque. Un pase en profundidad. Un pase medido. Son las opciones. De ahí en fuera. Creo que ya está bien. Ya no le pondría nada más. Si le das mucha potencia. Tiene tiro con empeines. Si le quieres poner un disparo lejano con rosca. O un tiro de larga distancia. Pero te repito. Eso ya es para finalizar. Finalmente. Netbet. Jugador de huecos. Muy polivalente. Recuerda. Para que se le active el estilo de juego a este Netbet. Regularía firme ambidiestro. Es media punta. Segundo delantero. Y también interior. Y recuerda. Ah. Y medio centro. Y recuerda que a este le puedes activar la posición de segundo delantero. Dándole una ficha de posición. Y que tengas mucha suerte que te salga. Por eso te voy a mostrar varios entrenamientos. Este llega a 103. Así tal cual. Con el auto asignar. Y con un director técnico. Con 88 de dominio estilo. Le voy a poner varios entrenamientos. Ya no me recuerdo como. Como está la diferencia de algunos. Porque lo estuvimos haciendo en directo. Son capturas. Tienes este que llega a 101. Con una finalización de 88. Podría ser muy enfocado a lo que es media punta. Y también de segundo delantero. Aunque de media punta. Le hace falta más pase. Tenemos otra versión. Con finalización de 90. Ojito. Con mucho mejor pase. También está muy muy got. Llega a 101. Tenemos esta otra versión. También excelente pase. Menos defensa. Tal vez podría estar más enfocado a lo que es media punta. Podría ser. Incluso también. Recuerda. Lo puedes usar de interior y de extremo. Ya que tiene muy buena resistencia. Y velocidad. Esta otra versión. Un poco más equilibrado. Con un 85. Y con buen pase. En cuanto a finalización y pase. Ok. Y bien. Se ve muy bien. Lo puedes usar sin problema. De media punta. Y la última opción. Es este también. Que llega a 101. Con finalización de 86. Le bajaron por ahí un poquito. Lo que es el pase. Y todo el asunto. Pero se enfocó mucho. En lo que es la velocidad. Aceleración. Potencia. Equilibrio. Y resistencia. Por ese lado. Se ve muy bien. Habilidades. Dos toques. Si. Ya tiene Marselleza. Dos toques. Viene de maravilla. Yo le pondría tal vez un tiro con empeine. Ya tiene muchas de disparo. Y son excelentes. Pero un tiro con empeine. Para hacer el. No. El Nuket Ball. Por ahí. Ya veremos si funciona. Lo podrías probar. Y en cuanto a. También finalización. Sería un remate. El primer toque. Yo se lo pondría fundamental. Y de ahí en fuera. Un pase. El primer toque. Y listo. Es todo. Perfecto. Ya no tendría nada más. Que ponerle. Pero. Si tú le quieres poner. Alguna extra. Sería un espíritu de lucha. Y un delantero atrasado. Porque no lo tiene. Sus comparaciones. Con el Nesbeck de selección. Y el Nesbeck está actualmente. ¿Cuál es mejor? Yo te dejo ahí los datos. Tú al final. Tienes la última palabra. Igual. Depende también. Cómo lo entrenas. Igual también. Hay que recordar. Que son diferentes estilos de juego. ¿No? O sea. Por ejemplo. En este caso. Tenemos al que es a la móvil. Comparado con el jugador de huecos. Y todo. O sea. Son diferentes. Listo señores. ¿Qué te pareció la semana? Yo creo que los jugadores de la cajita. De los épicos. Son bastante top. Bastante buenos. Los tres. No está nada mal. Albertini. Si se ve un poquito. Tienes competencia ahí con Albertini. El caso de Pirlo. Por ejemplo. El caso de Kimmich. ¿No? Que son jugadores big time. O jugadores épicos. Ahí con busteo y todo. O sea. Hay. Hay ahí competencia. ¿No? En cuanto a lo que es. Davids. O Davids. Como le quieras llamar. Pues ahí tienes varios jugadores también con quien competir. Makelele. Por ejemplo. En su caso. Ahí si tú ya sabes. Si ya tienes a ese Makelele. Tal vez no valga la pena ir solamente por Edgar Davids. Podría decir tal vez por Ned. Que se ve bastante bien. Más tarde subo un videito sobre los Play of the Week. A ver si va a haber o no va a haber. Va a haber repetidos. Y todo ese rollo. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Activa notificaciones. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.